Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mal espanto y exige que se escuche tu canción Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mal espanto y exige que se escuche tu canción Canta, canta, con tu canto el mal espanto Canta, canta, con tu canto el mal espanto y exige que se escuche tu canción Canta, canta, con tu canto el mal espanto y exige que se escuche tu canción 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 Canta, 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 con tu canto el mal espanto y exige que se escuche tu canción y exige que se escuche tu canción y exige que se escuche tu canción ¡Gracias!